¿Por qué estás gay? Es muy difícil cancelar a alguien que tiene tantos millones de visitas, pero 4,9 millones de likes y 2,4 millones de dislikes. ¿Te enteraste de lo de Delaware que metía en sus vídeos? No, no me enteré de lo de Delaware. Y en el último vídeo que habría sacado hace un día, tiene 2,4 millones de likes y 1,1 millones de dislikes. Es decir, tiene un ratio ahora mismo para cualquier youtuber bastante jodido. Y el rollo de tío, este pavo ha pasado de ser una de las, yo qué sé, tío, como de las vacas sagradas de YouTube, el tío más carismático, más buen rollero, más altruista, más creativo que había en la plataforma, a de repente recibir una funada en el que los vídeos que hay hateándole ahora tienen cientos y cientos de miles de visitas y mogollón de peña que se mete ahí, no sé qué, Mr. Beast. Entonces, más allá de lo que haya hecho Mr. Beast, que ahora miraremos un vídeo porque yo no me he enterado tampoco muy bien, a lo mejor es una barbaridad o a lo mejor no es para tanto. Tengo la sensación de que hay más de relato que de que este señor sea verdaderamente una persona malvada y terrible, más allá de la personalidad que tienen los hiperachievers, ¿no? O sea, una persona que es un hiperachiever como Mr. Beast es una persona bastante obsesiva, es una persona que siempre está pensando en trabajar y trabajar y trabajar full workaholics, ¿sabes? Entonces, tiene una personalidad que es muy concreta, pero más si de todo esto, yo lo que veo, y es algo que sucede muy a menudo, es cuando alguien está en la putísima cima, cuando alguien está literalmente tocando el cielo y tal, una de las cosas que más nos gusta a los seres humanos es verles caer. Luego a lo mejor verles volver a crecer, pero verles caer. Y ¿sabéis qué es lo que sucede, tío? Que nadie, nadie realmente es perfecto. Todo el mundo tiene sus mierdas, todo el mundo tiene sus secretos, sus inseguridades, sus mierdas oscuras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando alguien es tan perfecto y Mr. Beast hasta hace unos meses tenía como ese aura de perfección de todo lo que hace este chaval, lo hace bien, todo lo que dice, lo dice de buen rollo, es una persona simpática, creativa, maja, carismática y demás, que no hay youtuber al que le caiga mal, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando eso sucede, de repente el rollo de cualquier mierda que salga ya destruye la imagen que hay creada de ti porque evidentemente no existe nadie perfecto. Algo parecido, tío, le pasó a Michael Jordan. O sea, Michael Jordan durante su... O sea, Michael Jordan era literalmente Dios. El rollo de no, este tío es Dios, este tío... Madre mía, Michael Jordan, ha bajado en la tierra, es la pantera negra, qué cojones está pasando aquí y tal. Y tuvo una polemicaza, rollo de que se lo cargaron y tal, en el momento en el que empezaron a salir filtraciones de no, es que Michael Jordan en los vestuarios es literalmente Hitler, es que Michael Jordan en los vestuarios hace bullying a sus compañeros, les machaca, es agresivo con ellos, tal, no sé qué. Que Michael Jordan es un tío que solo piensa en vender zapatillas. Michael Jordan es un tío que... Dijo un comentario rollo en plan, los racistas también compran zapatillas, ¿no? Los racistas también compran sneakers. En cuanto la gente le decía que no estaba suficientemente posicionado en el activismo antirracista y tal, no sé qué. Entonces, hubo un momento en el que básicamente, también a una figura como la de Michael Jordan, también se le puto reventó porque evidentemente no existe nadie perfecto. Y en el momento en que nos creamos como una especie de superídolo, en plan de este tío es el bellocino de oro, este tío es realmente la putísima perfección hecha persona, enseguida, ¿sabes? De la misma manera que le hemos subido a ese pedestal, trabajamos para derribarle de ahí y nos encanta ver cómo cae y cómo se le destripa y cómo se sacan todas sus miserias y todas las partes negativas, oscuras que pueda tener y que todos en el fondo tenemos. Dice, Sergio, para que no es lo mismo ni por asomo. Entérate antes de comentar que es porque es un ídolo grande. Solo Messi es perfecto. Yo creo que Messi es tan... A ver, vamos a ver el triste final de MrBeast. Esto es un vídeo que habrías subido hace nueve días, Luis San. Claro, esto... Han entrado cosas en los que ya se habla de uno de los grandes paranoias de la era moderna, que es el rollito de niños, pedofilia, tal, que estás cambiando al personal, que sus vídeos no son reales, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a verlo. Creo que honestamente, después de todo esto, la carrera de MrBeast puede terminar llegando a su fin. Y es que, en los últimos días, parece ser que un ex trabajador de este chico decidió exponerlo por completo diciendo que todos sus vídeos eran completamente falsos. Y de repente aparece Dalas y diría, MrBeast, tío, ¿has oído hablar del proyecto cripto? El problema era que el vídeo de este chico duraba más de 50 minutos y el decir que los vídeos eran falsos era apenas la punta del iceberg, pues en ese vídeo abarcaba distintos puntos en los cuales hacía ver a MrBeast como una muy mala persona. Y es por eso que justamente... Vamos a ver las razones por las que MrBeast ha pasado de ser una deidad en YouTube a una muy mala persona. Recomiendo que se queden hasta el final de este vídeo, pues hoy hablaremos sobre MrBeast y contaremos el común ex trabajador. También te digo, para llegar al nivel de MrBeast, es decir, para llegar a ser alguien que tiene el tamaño y el este de MrBeast, por el camino tienes que haber pisado cabezas y tienes que haber actuado de una forma fría en ciertas ocasiones. Es decir, tío, nadie puede montar un imperio como el que ha montado este chaval en YouTube y hacerlo todo bien y no haber fallado a nadie y no haber sido un hijo puta en ciertas ocasiones y es prácticamente imposible. Es igual como si mañana, no, es que Elon Musk, mira lo que le pasó a una empleada suya en no sé dónde, tal año y tal, el rollo de... Sí, va a haber casos, ¿sabes? Cuando alguien además forma parte de un imperio tan grande en el que haya cosas que no sean bonitas. 100%. Mejor el vídeo original. Es que el vídeo original no está... O sea, prefiero que esta persona me haga un resumen a tener que ver el vídeo original de media hora y luego el otro vídeo que sacó de otra media hora. Decidió exponerlo por completo. Tu juicio es prejuicioso. Diciendo que los vídeos que hacía regalando dinero eran completos. Mira este que te explica todo con contextos legales. Claro, a ver, si esto lo podría ver, pero la movida es que si os lo pongo a vosotros en inglés va a ser más complicado y tal. Prefiero enterarme por aquí. ...completamente falsos. ¿Qué onda, people? Mi nombre es Luis. Para serles completamente honesto, este tema me parece un poco fuerte y delicado, así que voy a intentar comentarlo de la mejor forma posible para que no hayan malentendidos. Y es que creo que para nadie es un secreto que la mayoría de las ocasiones en las que mis servicios se han vuelto en una polémica es por realmente una tontería. Y eso lo pudimos ver cuando intentaron acabar su carrera con cosas realmente absurdas. Como, por ejemplo, la vez que intentaron cerrar el canal de este chico por literalmente ayudar a niños de África. O la vez que intentaron funarlo por regalarle casas a personas que... Es que cuando la gente es tan buena, o sea, cuando la gente de repente hace un vídeo de... Voy a arreglar la vista a 100 personas que no pueden ver. Voy a regalarle casas al personal. Voy a hacer esto, voy a hacer esto otro. Por ejemplo, enseguida aparece gente en internet y sobre todo en qué rollo de... No me fío de esta persona. No es que no me fíe, el rollo de quiero verla caer. Quiero verla caer. ¿Sabes? O sea, la miseria humana lo retrata bien este tipo de cuestiones, ¿no? En plan, tú ves algo así el rollo de... No, no me voy a conformar con que exista una persona así. O sea, quiero que me expliques las mierdas de esta persona. ¿Sabes? Quiero que me hables del color de su mierda, por favor. Que lo necesitaban. Incluso desafía el orden de las cosas, efectivamente. Que es verdad. O sea, que no existe el prototipo. O sea, la imagen que la gente se había hecho de MrBeast es algo irreal. Es algo que no existe. Si nos vamos tan solo un par de días atrás, nos vamos a dar cuenta de que también lo intentaron funar cuando se terminó descubriendo de que su ex amigo Chris Tyson tenía una adicción bastante extraña hacia las lolis. Y no quiero que piensen que el tema de que este chico sienta la atracción por las lolis es un tema completamente normal. Solo que, seamos sinceros, este tema no tiene absolutamente nada que ver con MrBeast. Y aún así, no siendo culpable de absolutamente nada, era... Lo de las lolis. Ahí es cuando yo os digo que había como cierta vinculación con una de las paranoias sociales de los tiempos que vivimos. Y es de relacionarlo todo con la pedofilia, el abuso de menores y demás. Como uno de los grandes tabús de nuestra sociedad. Llevan unos meses. Entonces, en el momento en el que podemos relacionar, aunque sea a través del amigo que es trans, que luego se hizo tal, que no sé qué, de MrBeast. Aunque podamos relacionarlo con MrBeast, ya tenemos un primer pilar de esa imagen impoluta que se tenía del youtuber, que ha sido automáticamente destruido. Y hay algo, no solo turbio, es algo muy turbio. O sea, ya le podemos relacionar con temas relacionados con niños, pornografía y tal. Durísimo. Este video es el que lo inició todo, que es como una especie de estrabajador. Twitter hizo 10 millones de visitas en 12 días saliendo de la nada. O sea, saliendo de la nada. 10 millones de visitas en 12 días. Esto es para que veáis la demanda que había de gente queriendo reconfirmarse en que MrBeast no era una persona perfecta, ¿no? Sino que era un fraude, lo peor y demás, además. Es que se pasa rápidamente de un extremo a otro. Es que rápidamente pasas de ser un ejemplo, alguien al que seguir, no sé qué. Pasas de eso a... Eres la puta peor persona que ha habido en la historia. Y eres un fraude. Encima tienes relaciones con... Cosas relacionadas con el no por infancia. Es terrible. Todo lo que hay alrededor tuyo es lo más turbio. Todo asqueroso y vomitivo y... Recopilando videos falsos. O morbo. O sea, dices, simplemente morbo ya, pero ¿en qué consiste este morbo? ¿En qué consiste el morbo relacionado a una figura como MrBeast? Yo estoy hablando de la parte psicológica que hay detrás de todas las personas que ahora se meten en un puto video de MrBeast para darle a dislike. Esos que había hecho MrBeast. Videos que el mismo MrBeast se esfuerza por completo en hacerle creer a su audiencia que son reales. Y bueno, creo que después de escuchar esto, probablemente... Claro, la historia es que MrBeast ha dicho en algunos podcasts que sus videos son totalmente reales. Y lo que se ha descubierto es que no son totalmente reales. Es rollo de... Ok. Es un pecado. O sea, es una muesca dentro de la armadura de perfección de MrBeast. Pero yo recuerdo que vi el video en el que exponía qué cosas no eran reales y te hablaban, por ejemplo, el CGI. Y rollo de, a ver, cabrón, yo ya veo que ese tren que está cayendo está hecho por ordenador. O sea, quiere decir, ya sé que eso no es real. Ya sé que las explosiones que de repente aparecen al final de muchos de sus videos no son reales. Otras explosiones sí. Luego destruimos el cuarto. No inventes. Ya me puedo imaginar que cuando dices que has estado varado siete días en medio del mar teníais un puto yate en el que probablemente pasabais la noche o simplemente estabais grabando y demás. Es decir, es un pecado, pero no me parece un pecado de... Oh, Dios mío, estás terminado. En plan, acabas de ser eliminado, eres la peor persona que hay en Internet. ¿Sabes? Es simplemente... Sí, ¿sabes? Hay elementos que tú le introduces a los videos para generar más tensión, para generar una narrativa, aunque eso no estaba ahí antes. ¿Qué juego ha hecho MrBeast? Mente todos estemos haciéndonos una sola pregunta. Y es el hecho del por qué este chico, que asume ser ex trabajador de MrBeast, está diciendo que los videos de él son completamente falsos. Bueno, pues parece ser que el primero de los puntos que utiliza este chico para asumir que los videos de MrBeast son falsos es el decir que MrBeast abusa hasta el extremo del CGI. A quienes no saben qué es el CGI, es una imagen creada por una computadora. Vamos, yo ya sé que MrBeast abusa del CGI, pero quiero decir, es que eso no es algo malo, ¿sabes? A no ser que MrBeast... Tampoco... O sea, si MrBeast me enviante directamente, pero es que creo que tampoco nunca ha aparecido MrBeast diciendo, yo no abuso nunca del CGI, yo nunca uso CGI. Pero yo, tío, a ver, cualquier persona que tiene ojos y ve un video de MrBeast puede identificar, ah, esto está hecho por CGI, esto no, esto sí. Ese cuarto que está repleto de dinero ahí abajo va a explotar, y el único que puede evitarlo... Significaría que no es una imagen real, sino más bien un blender que utilizan para generar relleno en una escena. Normalmente es... Siempre... A ver, tío, tú realmente... Mira, tú realmente ves esto... Acabo de comprar este... O sea, tú ves esto y te piensas que este tren es real. O sea, ¿a ti te parece que esto es que te está engañando? O que está montando un video de una manera efectista y para hacerlo entretenido. O sea, es que yo creo que esto no es un engaño. O sea, yo creo que esto, yo lo veo y digo, vale. O sea, yo ya sé que esta parte no es real. Esto sí es real. Miles de municiones de dinamita real y hasta pondremos 10 motores de jet en un auto para mostrarles los experimentos más locos de... ¿Por quién? El mío es tan... Y esto también es real. Lo que no es real es... A ver esto. ¡No! ¡Ay, cuidado, Tarek! ¡Adiós a los autobuses! O sea, esto sé que lo están haciendo. Pero esto... ¡Dios mío! Esto no es real. Hay planes... O sea, yo estoy seguro que han hecho lo de los autobuses. Pero también de lo que estoy seguro es rollo de... Vamos a hacer algunas imágenes en CGI para... Generar más efectismo y darle más caña porque... ¡Se van a caer! Pero aquí si veis, hay unas cámaras. Hay unos tíos... ¡Ay, Dios mío! Pero esta imagen de aquí... Esto es CGI. ¡Se van a caer! ¡Vean eso! Y esta imagen que había entre los autobuses es real. Entonces lo que hacen es mezclar algunas que son reales con algunas que a lo mejor no habían grabado, pero le dan más efecto a la movida. Esto, por ejemplo, creo que es CGI. Esto es CGI 100%. Esto es CGI 100%. Entonces probablemente lo han hecho, pero luego a la hora de montarlo no tenían esas imágenes tan espectaculares tirando CGI. ¿Esto es algo reprochable? Sí, es reprochable. Yo lo veo y de hecho yo lo puse en plan de... A ver, es un poco cutre, ¿sabes? Si no has grabado esa imagen y tal, no sé qué, me sacas bastante del vídeo en el momento en el que me mezclas imágenes reales con CGI y demás. Pero... Quiero decir... Lo acepto dentro de un vídeo que es puro entretenimiento, que es lo que supuestamente es el canal de MrBeast. A mí lo que me parece chungo de verdad son los directos que hacía sorteando cosas a la gente que si... Que si hacía compras de su merchan, lo del CGI me parece una gilipollez. ...para básicamente colocar algo que no pueden colocar en la vida real. Explosiones, personajes y un montón de cosas más. A ver, yo no creo que sus vídeos estén scripteados, pero yo sí que creo que algunas cosas las fuerzan o las scriptean. No todo el vídeo. No todo en plan, este es el guión, esto es lo que vamos a hacer. Pero sí que hay algunos momentos, además se nota que el rollo de... Podemos explotar más esto, vamos a intentar tirar más por aquí. Pero ya te digo que dentro de la dimensión que tiene un canal como el de MrBeast, me parece normal. Ya, pero es que, por ejemplo, ¿quién no sabe que esta explosión... Y está claro que muchas veces, por la cuestión de la explosión... La sensación de tensión y demás... ¿Cien por cien? Por ejemplo, queda un segundo y tienes que llegar y tal, no sé qué. Claramente, muchas veces manipulan las imágenes para que dé la sensación de que ha entrado en el último segundo... O de que lo ha conseguido por un pelo o esto o esto otro. Claro que utiliza el efectismo, ¿sabes? O sea, es que... Señores, que no tiene 150 millones de visualizaciones y tal porque todo sea natural. O sea, lo natural es aburrido y los vídeos de MrBeast son todo menos aburridos. Entonces, por supuesto que hay mucho artificio. En plan, esto yo no quiero decir que sea algo bueno, pero que está ahí. A ver, por lo menos para mí, el hecho de que MrBeast utilice en exceso CGI no demuestra nada en lo absoluto. Siento que por el contrario, esta técnica la utiliza para generar un poco más de relleno y que básicamente los vídeos no sean tan planos. Pues, estoy casi un 100% seguro de que si esta técnica no se utilizara, realmente los vídeos serían lo suficientemente aburridos como para que nadie los viera. Pues, creo que lo que más les suele gustar a los niños, que es el público objetivo de este chico, es que básicamente le más... La mente. Porque si entran a un vídeo de MrBeast se van a dar cuenta de que todo es súper raro. Le vendieron a Logan Paul en vez de a Rubius en el duelo ese, aunque tuviera menos subs. Eso me dolió. Sí, eso también lo hicieron. Además, a Rubius le pusieron como que tenía 11 millones o no sé. Yo lo vi y dije, el Rubius tiene 40. O sea, es una barbaridad. O sea, como puedes comparar. Con explosiones, efectos por aquí... Pero claro, yo te digo, no se llega a tener los números de MrBeast haciendo lo que hace MrBeast y grabándolo todo natural, sin efectos y tal. Y modo 100% crudo. Porque es que la realidad no es tan interesante como un vídeo de MrBeast. Efectos por allá y un montón de cosas más. En el segundo punto del vídeo de este chico exponiendo a MrBeast, entra un personaje que probablemente muchas personas que consuman su contenido van a terminar conociendo. Pues este personaje se llama Mac, un chico que en la mayoría de las ocasiones aparece en los vídeos de MrBeast. El problema de todo esto es que las veces en las que este chico aparece en un vídeo de MrBeast, aparece como una persona que realmente no conoce a MrBeast. De hecho, en varias ocasiones se muestra como una persona pobre a la que MrBeast le cambió la vida. Vamos a hablar de Mac por un segundo. ¡Nos vamos a morir! ¿Entendés? ¡No! 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 Me parece bastante legítimas, además que el rollito este de he cogido a un suscriptor al azar y los suscriptores no son al azar, ¿vale? No el rollo de, ah, yo soy suscriptor de MrBeast, a lo mejor algún día me llaman para que vaya a una isla y pueda ganar un jet privado. El rollo de, mmm, no creo. Creo que la criba que hacen y el proceso de casting que hacen para pillar a peña para los vídeos, creo que es bastante más cerrado y menos arbitrario de lo que admiten. Pero de nuevo, yo cuando veo un vídeo de MrBeast, también puedo llegar a asumir eso, aunque es una crítica legítima. Pero de nuevo, pese a ser una crítica legítima, no me parece que esto signifique que MrBeast sea el mal personificado y un scammer. Pero de nuevo, pese a ver, como un f***ing duchebag. Turns a Eric y dice, ¿cómo do I fly this thing? It just starts pushing the button. Pero I did find pictures of this mansion online, so I fed them into ChadGPT and asked it to create similar images. And this is what he came up with, and it's honestly not that far off. His 6,000 square foot million dollar mansion comes with a movie theater and seven bathrooms. What are you going to spend the $800,000 on? I mean, my life's changed now. Yeah, I'm sure that $800,000 is really going to change your life. Max, this is a nice car. Tell me, where are we right now? Uh, we're in the place that, uh, we drove to a few months ago. Max, let's, let's cut the s*** here. What have you been doing for like the last year? A lot of family stuff. What kind of family stuff? Just like, uh, you know, playing catch with my dad, you know. For a year? What are you, how do you make money? En un podcast lo explicó, tiene un equipo de casting. Si el concursante no tiene un perfil que vaya a dar show, lo descartan. No me extraña. O sea, yo eso sí me lo creo. Y también me creo que haya utilizado Peña, que haya visto con potencial alrededor suyo y trabajadores y gente que conoce. Honestamente, este punto sí me parece un poco más relevante que el anterior. Pues, ya no estamos hablando de que MrBeast esté utilizando objetos falsos con CGI para poner en sus videos y que sean un poco más atractivos. Sino que estamos hablando de que utiliza a sus amigos, según este chico, para que aparezcan en sus videos y pueda hacerlos pasar por seguidores. Pero fíjate, esto da pie, ¿sabes? Las visitas que tiene un título de este rollo. El triste final de MrBeast. El triste final de MrBeast. MrBeast ya se ha acabado como persona. No like he's ever rigged the results of a challenge. That would be impossible because he films with hundreds of random subscribers, right? Wrong. Let's look at this video. Not only were the results of this video completely scripted, but the contestants are not random subscribers. So many people had jobs. Oh, that contestant had to get out for her job. I guess you forgot she's your hiring manager. I actually recognize a lot of people in this video, including Jimmy's own girlfriend. So yeah, the random subscribers you see in challenges are actually never random. They're almost always local to MrBeast and oftentimes friends and family of MrBeast employees or just the employees themselves. And when they do pull someone from outside of North Carolina, it's usually somebody who's in the industry, who's camera trained, who has built a following. Hey, anyone I'm friends with watching that was 10 grand? They are never random subscribers. If you subscribe, you will not win a million dollars. And what's even worse is that the results of this video were completely scripted. According to a former MrBeast employee, it would have been a PR problem if the boys had won by a lot. And because so many of the female contestants were MrBeast employees who got out immediately, production stepped in to actually make the results of the challenge closer. You can actually see some of this happen on camera, like when Jimmy pays one of the boys $10,000 to leave, which is twice as much as the actual prize money, but doesn't make the same offer to the girls. Creo que este punto, de ser cierto, desbarataría por completo algunos de los videos que MrBeast... El tipo este que tiene, 1,3 millones de suscriptores es normal esos números. ...ha hecho y ha hecho pasar por reales. Pues creo que podemos estar de acuerdo que la gracia de los videos de MrBeast es el ver cómo despilfarra el dinero con personas que realmente no conoce. Otro de los puntos que realmente es bastante importante... A ver, yo creo que hay parte real y parte que no es así. O sea, yo no creo que todo lo que hace MrBeast y todo sea completamente arbitrario y aleatorio y demás, pero sí que creo que hay cierta parte de arbitrariedad a la hora de repartir dinero. Lo importante en toda la historia que este chico menciona es el decir que MrBeast engaña a sus seguidores con efectos visuales y manipula la mayoría de las cosas que suelen salir en sus videos a su conveniencia. Como por ejemplo lo suele hacer en la mayoría de sus videos donde coloca temporizadores. Temporizadores que según este chico añaden postproducción. Full Gref, el temporizador. Creo que eso es bastante extraño. Pero en este mismo punto no solamente asegura que el mismo MrBeast falsifica sus temporizadores a su conveniencia, sino que parece ser que también simula vivir cosas que realmente nunca vivió. Como por ejemplo hizo con ese video en el que supuestamente pasó 7 días varado en el mar. Claro, en la miniatura, tú ves la miniatura y realmente nunca estuvo rodeado de tantos tiburones, ¿sabes? Y esto era un poco menos... Ay, Dios mío. This time-lapse on the fourth day of seven days stranded at sea, you can clearly see there's no one in the shelter. These are their empty beds. But after a hard cut, magically five people are awake and two of the boys have bright yellow raincoats that they didn't have when it rained on day two. And after standing the whole night completely soaked... You didn't spend the night soaked, Jimmy. You slept in the production yacht. It's ironic because this is one of the videos where they claim that they don't fake things. But no, we have to create a real channel that doesn't fake things. In this video, this wink was added in post. Contact 58 was actually on the far opposite side of the room from 42 and he just didn't hear him. This whole revenge storyline was added in post. Multiple shots show how timers are edited in post. Timers are edited in post. Timers are edited in post. They also manipulated contestant's audio in post. We got 15 minutes. Vamos a ver, esto es real y esto es criticable y todo lo que tú quieras, pero de nuevo, no tienes un canal de... ¿Cuántos millones de seguidores tienes? De 310 millones de suscriptores, ¿vale? Si no generas estos efectos. O sea, quiero decir, el precio de esto y de estos videos, de 200 millones de visualizaciones por videos, pasa por generar ciertos conflictos y cierta narrativa audiovisual que si no la truqueas, ¿sabes? Si no generas esos efectos y esas mierdas, no vas a conseguir estos números. Es decir, entonces al final es un poco esclavo de su propia narrativa y de su propia posición. Todo ese rollo de, ah, pone cronómetros para crear más tensión. Ah, realmente, cuando dice que van a estar parados en el mar, no están parados y van a un yate. Eso sí me parece más criticable, porque el rollo de, al final, lo de estar parados y tal, es algo que sí que se puede hacer. Otra cosa es que tú digas, a ver, el video va a durar 15 minutos. ¿Realmente merece la pena que pasemos por el puto sufrimiento de estar 7 días? No, realmente no merece la pena. Ah, bueno. Pues entonces, vámonos a dormir al yate. Sí, estás, de alguna manera, fakeando la situación entera. Pero quiero decir, tampoco, o sea, quiero decir, Mr. Beast no te está vendiendo un documental de supervivencia. No es como Bear Grylls que te dice, he sobrevivido y así es como se hace y tal. Realmente son unos chavales que dicen, vamos a pasar 7 días en el mar. Es fake. Hemos pasado 7 días en el mar, pero dormíamos en ese yate de ahí. Vale, te critico, está feo, tal, no sé qué. Pero al final, lo que importa es la pieza que has creado y es una pieza narrativa, de ficción, de puro entretenimiento. No tiene un pozo educativo o pedagógico. Es, he hecho esto porque me ha apetecido. Está entreteniendo. Claro, entonces, aún así, lo veo criticable y lo veo que es decepcionante porque tú lo ves y dices, joder, yo creía que sí que te habías pasado esos días. Joder, yo creía que cuando te encerraste aquí sí que habías hecho esto y algunas cosas las harán y otras cosas las fakearán, pero entiendo que a la peña le pueda decepcionar. Lo más fuerte de todo lo que este chico está exponiendo es que literalmente todo esto que supuestamente MrBeast falsifica es la gracia actual. Franco Esta, gracias por la suscripción. Te mando besitos. Aunque yo creo que tiene la suscripción automática. No sé si realmente estará por los comentarios. La automática no se publica sola. Franco Esta, te queremos, tío. Esperemos. ¿Cuántos días tienes para hacer la movida? Tiene 34 días para comprar una tierra, vallar el terreno, plantar árboles, colocar los contenedores, crear varios lagos y trasladar a los animales. Y os prometo que desde aquí, el día 1 de enero de 2025, veréis que el Santuario Libertad revive. Lo veremos. Un par de años en los cuales estaba vendiendo camisetas de su marca de ropa. Camisetas que vendía como prendas exclusivas y vendía a un precio mucho mayor que las normales. Pues el precio que tenían era porque básicamente estaban firmadas por el mismo MrBeast. Cosa que, según este chico, era completamente falsa. So here's a clip of Tyler forging, or maybe not forging, using MrBeast's signature. So Tyler signs M, B, which is MrBeast's signature. Then he covers it, signs his own initials, T, C, smirks, looks around, and then quickly slides the shirt away. Could you make it any more obvious? You know, you don't accidentally have someone else's signature as muscle memory. And again, I'm not a lawyer. I think this is fraud. Maybe they could say it's the brand's signature. Even though it's clearly implied that this is Jimmy's signature, which was established during the last live stream. Four. A! M, B, MrBeast. So this is MrBeast's signature. No way, this one was signed by MrBeast. It's just got the M, B, but that means it's signed by MrBeast. That's obviously his, MrBeast. This is so cool. That's obviously his, MrBeast. You know, some people bought these shirts as collector's items or even investments, and this puts into question the authenticity of all MrBeast signed merch, which otherwise could have been very valuable one day. This was clearly muscle memory, and judging by his body language, he knew he exposed this. Even Tariq notices Tyler slip up and immediately looks into the camera, looks guilty, and then readjusts his body and rubs his hands together. Also, MrBeast said during the last... Esto me parece una chorrada. Es decir, pero, qué decir, son chorradas que son grietas en la imagen que tiene MrBeast, ¿sabes? Pero que, al tener la imagen y la proyección y la posición que tiene MrBeast, se convierten en MrBeast es un fraude, MrBeast es la peor persona del mundo, MrBeast básicamente es lo peor que ha habido en Internet. Y es un poco la posición que hay de muchas personas que es justo lo que viene después de crear un ídolo imposible, como era el caso de MrBeast en Internet. Lo más gracioso de todo es ver cómo los distintos influencers que compran esta prenda se alegran porque está firmada por MrBeast, cuando posiblemente la persona que la firmó fue alguien que trabajaba con él. Tristemente, luego de que este chico expusiera por completo esta situación, parece ser que el equipo de MrBeast le envió una carta bastante amable. Una carta en la que de forma completamente amable le pedían que solucionaran todo este problema por la vía legal. A día de hoy, por parte de MrBeast, todavía no existe ninguna respuesta, ni de lo que acabamos de ver, ni de las anteriores funas en las que este chico estuvo envuelto. Cosa que lo único que me hace pensar es que probablemente evada el tema y pase de él. Por mi parte, si de todo eso pudiera sacar algo, lo único que sacaría sería un consejo. Y es que el consejo que nos deja este chico es que no nos creamos todo lo que vemos en Internet. No siento más, el video ha llegado hasta acá. Realmente espero que les haya gustado bastante. Básicamente. Básicamente y básicamente. En cualquier caso, ¿esto significa que yo, por ejemplo, voy a dejar de ver los vídeos de MrBeast que para mí me parecen muy entretenidos y tal? Probablemente no. Probablemente no. Pero, si ahora la gente quiere pensar que MrBeast es el mal personificado, pues lo va a pensar y luego... Yo creo que de todas maneras esto sí que es una oportunidad. Mira, ya que ha enviado la miniatura en una cueva, porque me imagino que no tendría las suficientes visitas. Antes, cuando he empezado este vídeo, la miniatura que tenía era como de él atrapado dentro de tal. Ahora la miniatura es él con una antorcha y pone día 6. En fin. Es lo que hay. Es el ciclo de la vida. Sobre todo cuando eres un personaje público y sobre todo cuando te conviertes en una de las personas más importantes y más influenciables de YouTube y de Internet. Sobrevivirá. ¿Por qué estás gay?